viene dentro y de repente si hablan con rabia o de repente frustración porque en tele show vi mucho eso de muchas personas que hablan con frustración es como que bueno de repente si yo puedo mostrar lujos es gracias a que trabajo de manera inteligente y con un esfuerzo inmenso que que esas personas que están ahí en tele show no pueden o no quieren o de repente es como quieren ellos vivir y eso se respeta yo no juzgo por ejemplo porque capaz ganen un sueldo mínimo con el cual no puedan viajar hasta donde ellos quieren o hacer de sus vidas como ellos quieren pero eso les hace feliz entonces ahí entra la mentalidad conformista y la mentalidad la mentalidad conformista la mentalidad ambiciosa capaz a ellos les falta un poquito más de ambición para poder ser independientemente económicos y tener esa libertad que de repente el trabajo que ellos están haciendo de hablar chismes por un sueldo mínimo no les dé y se respeta a mí me da la posibilidad de irme donde yo quiera comer lo que yo quiera vivir como yo quiera y de repente ayudar a las personas y ayudar a mi familia de la manera en que yo pueda simple entonces como dije me encanta me encanta que hablen de mí me encanta que hablen de mí